De la dificultad de una enfermedad arterial en el cerebro, nace la inspiración de este libro tan especial. La escritora Karina Gómez nos quiere transmitir un mensaje. Nunca pierdas la esperanza de soñar y seguir adelante. Ya a la venta en libreriacírculorrojo.com La escritora Karina Gómez nos quiere transmitir un mensaje.